¡Que viva Chinacota! ¡Que viva! ¡Que viva la feria de San Nicolás! ¡Que viva! ¡Los alegres, parranderos! Chinacota está de gala con la feria de San Nicolás Eligen la niña más bonita en el reinado de Henedal Chinacota está de gala con la feria de San Nicolás Eligen la niña más bonita en el reinado de Henedal Benzulíparo, Colorado, Orozco y Chitacomar San Pedro y Manzanares, El Asilo y Sinaral Preparan la candidata para ir a concursar Preparan la candidata para ir a concursar Esa es la plaza de Toro, que van a participar Esa es la plaza de Toro, que van a participar Y la niña más bonita, la reina del campo será Y la niña más bonita, la reina del campo será La reina del campo será, la reina del campo será Y la niña más bonita, la reina del campo será José A. Gómez, ¡qué linda nuestra feria! ¡Cumbia Rosa Romero, sin acota en nuestra feria! ¡Quién libertará de primero! Para mí tu itinería, Pantanos y Guayabal Globaticas y Tiwín, Cuellar y las Iscalas Para mí tu itinería, Pantanos y Guayabal Globaticas y Tiwín, Cuellar y las Iscalas Gente hermosa campesina y en la feria sí van a gozar Gente hermosa campesina y en la feria sí van a gozar Es en la Plaza de Toros que van a participar Es en la Plaza de Toros que van a participar Y la niña más bonita, la reina del campo será Y la niña más bonita, la reina del campo será La reina del campo será Y la niña más bonita, la reina del campo será Y la niña más bonita, la reina del campo será Miguel Blanco ¡Arriba nuestra cultura! Con la Norte a la Don Juana ya se prepara mi gente Y lo mismo en Curazao, el Diamante y en Urengue Con la Norte a la Don Juana ya se prepara mi gente Y lo mismo en Curazao, el Diamante y en Urengue Es en la Plaza de Toros que van a participar Es en la Plaza de Toros que van a participar Y la niña más bonita, la reina del campo será 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 Y la niña más bonita, la reina del campo será Y la niña más bonita, la reina del campo será Ciro Alvarracil, el hijo de Chinacota Chinacota está de gala con la Feria de San Nicolás Eligen la niña más bonita en el reinado veredal Chinacota está de gala con la Feria de San Nicolás Eligen la niña más bonita en el reinado veredal Mesulipalo, Colorado, Orozco y Chitacomar San Pedro y Manzanares, el Asilo y Sinaral Preparan la candidata para ir a concursar Preparan la candidata para ir a concursar Es en la Plaza de Toros que van a participar Es en la Plaza de Toros que van a participar Y la niña más bonita, la reina del campo será Y la niña más bonita, la reina del campo será La reina del campo será La reina del campo será Y la niña más bonita, la reina del campo será Y la niña más bonita, la reina del campo será Y la niña más bonita, la reina del campo será Y la niña más bonita...